Y de su propia autoría, sin copia de invitación, aquí está el vicio del celular. Y de su propia autoría, sin copia de invitación, aquí está el vicio del celular. Y de su propia autoría, sin copia de invitación, aquí está el vicio del celular. Hay un problema muy grande por culpa del celular, es que las redes sociales han hecho el mundo cambiar. Se termina un matrimonio que ha causado mucho tiempo, este es el mismo demonio que parece que anda suerte. Este vicio está acabando, a la muchacha de ahora, si el arroz se está quemando. Que lo menos que le importa, se queda la ropa suya, las hermanas allí tiradas. Ella está en lo que le gusta, y que nadie diga nada. Siempre tengo que verla, con el celular chateando, hasta cuando se acuerda, los chachos siguen entrando. Veo que todos los días, el trabajo me está en la cama, toma fotografía, no sé qué hacer. La casa se ha puesto seria, las mujeres como están. Usan nuevas estrategias, tanto el juego de Instagram. Yo no puedo bailar, yo no puedo bailar. Cuanto tanto deja que haguearle su aparato mientras duerme. La casa le tiene clave, todo lo sepa joder. Y si tiene celulares la manda, que se vaya pa' la casa. Y si tiene celulares la manda, que se vaya pa' la casa. Y si tiene celulares la manda, que se vaya pa' la casa. Porque se la ve chateando nuestra relación, la casa. Y cuando las redes sociales, así es que chatean con otro juicio. Más incontrolable, no está acabando con nosotros. Más incontrolable, no está acabando con nosotros. Másowiec 있ане la parte y auser. Más miedo, no está acabando con nosotros. PCOM No está forgot' Máscía, ¡Gracias! 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 Ya que vi Mendoza y el tiempo de mi sueño Para Panamá y el mundo 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 Y el mundo Para Panamá y el mundo Para Panamá y el mundo 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 Y el mundo